¿Qué es la Universidad Zeppelin? José Ignacio Mariscal Toroella, ex presidente de Uniapac Internacional, izquierda, y el doctor Ulrich Semel, presidente de la Unión de Empresarios Cristianos de Alemania, Q, en la Universidad Zeppelin integrantes de la misión de estudio al finalizar un ciclo de conferencias, y mesas de análisis en la Universidad Zeppelin charla de Sabine Guías Muyer, coordinadora de cooperación internacional de la Universidad Zeppelin Natalia Cuevas Aguilar, David Nacir Pérez Ramírez, Víctor José Gavito y Marco, y María de Lourdes Gomorri Martínez de Menéndez, en las modernas oficinas corporativas del gigante automotriz ZF, en Friedrichshaf en presentación de Entum, de la Rolls Royce, en las oficinas corporativas de la empresa, en el centro de Friedrichshaf en presentación de Entum, de la Rolls Royce, en las oficinas corporativas de la empresa, en el centro de Friedrichshaf en los integrantes de la misión y sus anfitriones, en visita a la planta de Entum, de la Rolls Royce, a orillas del lago Constanza, en el sitio de donde partió el vuelo del primer Zeppelin de la historia, a principios del siglo XX integrantes de, la misión y sus anfitriones Klaus y Thomas King, en su visita a la empresa familiar Secustan, especializada en equipos de seguridad automotriz de alta tecnología, en las afueras de Munich sesión de trabajo en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Baviera, en el centro de Munich sesión de trabajo en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Baviera, en el centro de Munich sesión de trabajo en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Baviera, en el centro de Munich María de Lourdes Gomory y Víctor Gavito, con el director general del Siemens Health Care Training Center, en el moderno centro de capacitación de la empresa en Erlangen, cerca de Nuremberg, en el norte de Baviera integrantes de la misión en una de las modernas aulas de capacitación del Siemens Health Care Training Center, en Erlangen Natalia Cuevas Aguilar, ganadora del reconocimiento Don Lorenzo Servitgen 2017, en una de las salas de capacitación virtual del moderno centro de entrenamiento de Siemens Health Care Training en Erlangen ante la agresiva expansión de países como China y Turquía, y la cerrazón de Estados Unidos y Gran Bretaña, Alemania necesita estrechar relaciones con América Latina, en particular con México. Ambos se complementan. En Latinoamérica necesitamos incrementar la productividad, personal más calificado, una cultura de la innovación más eficiente, mayor acceso capital, una expansión en infraestructura de transporte y mejores energías renovables, y Alemania nos ofrece tecnologías a la medida, soluciones para el desarrollo industrial, reconocidos sistemas de formación profesional en la empresa, programas de cooperación en innovación, atractivo superávit en cuenta corriente y notables avances en la generación de energías renovables, y el uso eficiente de los recursos. A finales de septiembre pasado, un grupo de empresarios y directivos de México, Perú y Colombia pudo percibir con claridad la gran oportunidad que significa para nuestros países el fortalecimiento de las relaciones con la principal economía de Europa, que representa apenas el 2% del intercambio comercial de México con otros países. Encabezados por los empresarios José Ignacio Mariscal Toroella, vicepresente de Coparmex y expresidente de UNIAPAC Internacional, y María de Lourdes Gomory Martínez de Menéndez, secretaria de la Confederación USEM y su presidenta en Yucatán, Los visitantes latinoamericanos participaron en la Misión de Estudio Innovación, Sostenibilidad y Ética, que desde 2014 organizan Coparmex, y la Unión Social de Empresarios de México, USEM, en el marco de la entrega del reconocimiento Lorenzo Servitz-Gesendria a empresarios jóvenes con responsabilidad social. La misión incluyó visitas a plantas de reconocidas empresas alemanas, principalmente de Alza Tecnología y el sector automatriz, conferencias en universidades y otros centros de capacitación, y sesiones de trabajo en las sedes de principales cámaras empresariales del país. Temas centrales en todas las actividades fueron la innovación, la transformación digital, la cuarta revolución industrial, la cooperación, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en las empresas, los acuerdos internacionales en materia de servicios de salud, el desarrollo sostenible, la integridad en los negocios y los esfuerzos anticorrupción. Apertura comercial también claves fueron las exposiciones e intercambios de ideas sobre la economía social de mercado, y su generación de riqueza con base en criterios humanos de reparto de responsabilidades y beneficios entre empresas y colaboradores, la apertura comercial, la lucha muy actual entre multilateralismo y bilateralismo, que encabezan Angela Merkel, canciller alemana, y Donald Trump, los retos que el Brexit, Estados Unidos y China significan para Europa, la necesaria cohesión europea y la colaboración entre gobierno e iniciativa privada para afrontar los retos de la transformación digital, la crisis energética y la cerrazón comercial de algunos países. En una de las sesiones de trabajo con líderes empresariales, en Múnich, los expositores alemanes explicaron con detalle los diferentes programas de intercambio que tienen con varios países, México incluido, en particular un programa muy interesante de capacitación a empleados de sus empresas que ofrece a 15.000 potenciales trabajadores un año de preparación financiado por los organismos cúpula del empresariado. Alemania en general, y Baviera en particular, necesitan de empleados bien capacitados para afrontar su explosivo crecimiento económico, sobre todo en las industrias automotrices y de la generación de energía. Otra oportunidad para México. La misión de estudio tuvo como sedes las ciudades de Friedrichshafen, Múnich, Erlangen, Wittenberg, Berlín y Colonia. La ética y la cooperación, conceptos claves en reflexiones y visitas de la misión integrantes de la misión en una de las salas de capacitación virtual del moderno Centro de Entrenamiento de Siemens e Altineers en Erlangen. Integrantes de la misión en una de las salas de capacitación virtual del moderno Centro de Entrenamiento de Siemens e Altineers en Erlangen. En Erlangen María Fernanda Molina Patrón, directora de Administración de Servicios Aduaneros Consolidados e integrante de USEM Yucatán, en una demostración de los modernos equipos de capacitación virtual del Siemens e Altcare Training Center, en Erlangen Manuel Fitzmaurice Villarreal, gerente general de Happy Gas e integrante de USEM Chihuahua, en una demostración de los modernos equipos de capacitación virtual del Siemens e Altcare Training Center, en Erlangen José Ignacio Mariscal, en una demostración de los modernos equipos de capacitación virtual del Siemens e Altcare Training Center, en Erlangen integrantes de la misión en la recepción principal del moderno Centro de Entrenamiento de Siemens e Altineers en Erlangen integrantes de la misión luego de visitar el interesante Museo sobre la Historia, y el desarrollo tecnológico de la empresa Siemens y Altineers, en el Centro de Erlangen la misión de estudio incluyó conferencias, intercambios de ideas y sesiones de reflexión en el Centro de Ética Internacional, en la histórica ciudad de Wittenberg, una de la reforma protestante de Martín Lutero la misión de estudio incluyó conferencias, intercambios de ideas y sesiones de reflexión en el Centro de Ética Internacional, en la histórica ciudad de Wittenberg, una de la reforma protestante de Martín Lutero la misión de estudio incluyó conferencias, intercambios de ideas y sesiones de reflexión en el Centro de Ética Internacional, en la histórica ciudad de Wittenberg, una de la reforma protestante de Martín Lutero la misión de estudio incluyó conferencias, intercambios de ideas y sesiones de reflexión en el Centro de Ética Internacional, en la histórica ciudad de Wittenberg, Una de la reforma protestante de Martín Lutero La misión de estudio incluyó conferencias, intercambios de ideas y sesiones de reflexión en el Centro de Ética Internacional En la histórica ciudad de Wittenberg, una de la reforma protestante de Martín Lutero En la imagen, Manuel Fitzmaurice, Ana María Puyal Topardina, Mariana Núñez Almanza, María Gabriela Gomorri Martínez y José Ignacio Mariscal Integrantes de la misión ante la sede del Centro de Ética Internacional En la histórica ciudad de Wittenberg, una de la reforma de Martín Lutero Al fondo se ven las torres del castillo, y la famosa iglesia donde Lutero inició sus protestas que derivaron en el surgimiento del protestantismo Sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana, vi, en Berlín Sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana, vi, en Berlín Todos dependemos de la cooperación, que se basa en la confianza Para eso necesitamos reglas claras y éstas deben entenderse muy bien si queremos resultados efectivos Expuso a finales del mes pasado, en Wittenberg, el doctor Valdemar Ote, consejero del Centro Internacional de Ética Fundado por el exalcalde de Atlanta Andrew Yang, con el fin de fortalecer la ética en tiempos de la globalización Apoyando la formación de liderazgos éticos necesarios para el éxito en los negocios El Centro Internacional fue una de las sedes de la misión de estudio realizada del 17 al 27 de septiembre en Alemania La visita al Centro de Ética, en la ciudad cuna de la reforma protestante de Martín Lutero Incluyó conferencias, reflexiones y una discusión sobre cómo el comportamiento ético impacta en el desarrollo de las empresas En particular en los procesos de innovación En relación entre empresas, entre partes relacionadas, se expuso, debe haber jugadores dispuestos a jugar Reglas que regulen la actividad, pero, sobre todo, un convencimiento común de la importancia de actuar con ética Otras actividades la misión visitó también a importantes empresas e instituciones de Alemania En Friedrichshafen, a orillas del lago Constanza, donde confluyen Suiza, Austria y Alemania Conocieron las oficinas corporativas de ZF, una de las principales fabricantes de autopartes del mundo Especializada en transmisiones, y la Universidad Zeppelin, ambas propiedad de la Fundación Zeppelin Obra del aristócrata del mismo nombre creador de los famosos vehículos aéreos que maravillaron al mundo a principios del siglo XX En las oficinas centrales de M2, propiedad de Rolls-Royce Power Systems, también a orillas del Constanza Los visitantes conocieron los modernos sistemas de producción de ese gigante de los motores marinos En Erlangen, pequeña ciudad cerca de Nuremberg, el recorrido incluyó las oficinas corporativas Y el Centro Internacional de Capacitación de la División Médica de Siemens Más de 20 edificios y plantas en pleno centro de la ciudad, y la Universidad Friedrich Alexander donde se participó en conferencias sobre innovación tecnológica, intercambio académico y desarrollo de tecnología médica una de las especialidades de la región Se conoció el interesante concepto del Medical Valley, un clúster de ingeniería médica que podría ser un ejemplo de desarrollo para México y Yucatán en particular En Berlín, visitaron el moderno, impresionante edificio del Reichstag, Parlamento, obra del arquitecto inglés Norman Foster mismo autor del proyecto del polémico Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México y participaron, junto con la canciller Angela Merkel, el director general de la OMC otros políticos y empresarios, en el evento anual del ABDI Máximo Organismo de los Industriales Alemanes, y copatrocinador de la Misión de Estudio México-Alemania Visitas, conferencias y foros de análisis Sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana VI, en Berlín Sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana VI, en Berlín Sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana VI, en Berlín Sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana VI, en Berlín sesión de trabajo en la sede de la Cámara de la Industria Alemana, VI, en Berlín. En la imagen, Manuel Fitzmaurice, José Ignacio Mariscal y María de Lourdes Gómeri integrantes de la misión en la sede de Cámara de la Industria Alemana, VI, en Berlín integrantes de la misión en la sede de Cámara de la Industria Alemana, VI, en Berlín los integrantes de la misión en la ceremonia de apertura del evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI, que se efectuó durante dos días en Station, Berlín, moderno centro de convenciones ubicado en antigua estación de trenes en las afueras de la capital alemana Natalia Cuevas, ganadora del reconocimiento Don Lorenzo Zervitz en 2017, durante su participación en el evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI, David Nassir Pérez, ganador del reconocimiento Don Lorenzo Zervitz en 2017, durante su participación en el evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI, David Nassir Pérez, ganador del reconocimiento Don Lorenzo Zervitz en 2017, durante su participación en el evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI, la participación de la canciller Angela Merkel en el evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI, llamó la atención de la delegación mexicana la discreción y sencillez de los políticos participantes, en particular de la señora Merkel. A diferencia de nuestro país, las medidas de seguridad eran poco perceptibles la participación del secretario de Economía y Energía de Alemania, Peter Almayer, en el evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI, llamó la atención de la delegación mexicana la discreción y sencillez de los políticos participantes la participación del secretario de Economía y Energía de Alemania, Peter Almayer, en el evento anual de la Cámara de la Industria Alemana, VI. Al final de su ponencia, el poderoso ministro contestó preguntas abiertas del público y después concedió entrevistas y recorrió, con escasas medidas visibles de seguridad, las diferentes exposiciones en él. La visita a la moderna Embajada de México en Berlín, obra del arquitecto Francisco Serrano, en colaboración con Teodoro González de León, autor también del diseño de la Terminal 2 del actual aeropuerto de Ciudad de México. Recibió a los integrantes de la misión el embajador Rogelio Gran Guillaume Morfin. La misión de estudio incluyó visitas a las instalaciones de importantes empresas y conferencias en reconocidas instituciones alemanas, empresas líderes. Recorridos por las plantas industriales de Rolls-Royce Power Systems y de ZF, empresa de la Zeppelin Foundation líder mundial en producción de partes automatrices, en Friedrichshafen, a orillas del lago Constanza, Siemens Ealtinners, fabricante de equipos médicos, en Erlangen, cerca de Nuremberg, y Sekuskan, negocio familiar del ramo de la seguridad, en Munich. Instituciones claves Conferencias y sesiones de análisis e intercambio de ideas en las universidades de Zeppelin, en Friedrichshafen, y Friedrichs Alexander, en Erlangen, el Center for Global Ethics, en Wittenberg, cuna de la reforma protestante de Martín Lutero, la Fundación Conrada de Nauer, en Berlín, y el Banco Alemán de Inversión y Desarrollo, DEV, en Colonia, Cámaras empresariales. Reuniones de trabajo en las sedes de la Cámara de Comercio de Baviera, en Munich, y la Cámara de la Industria Alemana, en Berlín. Los participantes, de México, Perú y Colombia la visita a la moderna Embajada de México en Berlín, obra del arquitecto Francisco Serrano, en colaboración con Teodoro González de León, autor también del diseño de la Terminal 2 del actual aeropuerto de Ciudad de México. Recibió a los integrantes de la misión el embajador Rogelio Gran Guillaume Morfin la visita a la moderna Embajada de México en Berlín, obra del arquitecto Francisco Serrano, en colaboración con Teodoro González de León, autor también del diseño de la Terminal 2 del actual aeropuerto de Ciudad de México. Recibió a los integrantes de la misión el embajador Rogelio Gran Guillaume Morfin la visita a la moderna Embajada de México en Berlín, obra del arquitecto Francisco Serrano, en colaboración con Teodoro González de León, autor también del diseño de la Terminal 2 del actual aeropuerto de Ciudad de México. Recibió a los integrantes de la misión el embajador Rogelio Gran Guillaume Morfin la visita a la moderna Embajada de México en Berlín, obra del arquitecto Francisco Serrano, en colaboración con Teodoro González de León, autor también del diseño de la Terminal 2 del actual aeropuerto de Ciudad de México. Recibió a los integrantes de la misión el embajador Rogelio Gran Guillaume Morfin la visita a la moderna Embajada de México en Berlín, obra del arquitecto Francisco Serrano, en colaboración con Teodoro González de León, autor también del diseño de la Terminal 2 del actual aeropuerto de Ciudad de México. Recibió a los integrantes de la misión el embajador Rogelio Gran Guillaume Morfin la visita a la sede central de la Fundación Conrada de Naur, en frente de la Embajada de México en Berlín. En la imagen, a la izquierda, Hans Bloméer, representante de la Conrada en México, y María de Lourdes Gomory Martínez de Menéndez, cabeza de la misión de estudio en Alemania a la visita a la sede central de la Conrada de Naur, Fundación del Gobernante Partido Demócrata Cristiano, CDU, de Alemania a los integrantes, de la misión de estudio en su visita a la sede central de la Conrada de Naur, Fundación del Gobernante Partido Demócrata Cristiano, CDU, de Alemania a visita y jornada de clausura de la misión de estudio en la sede del Banco de Inversión y Desarrollo, DEC, de Alemania, en Colonia. En la imagen, Camilo Montes Pineda, de Colombia, José Ignacio Mariscal, Joachimé Saizer, coordinador de la misión, Natalia Cuevas, ganadora del reconocimiento Don Lorenzo Servitje, María de Lourdes Gomory. La jornada de clausura de la misión de estudio en la sede del Banco de Inversión y Desarrollo, DEC, de Alemania, en Colonia. En la imagen, Joachimel Saizer, coordinador de la misión, Natalia Cuevas, ganadora del reconocimiento Don Lorenzo Servitje, María de Lourdes Gomory y Stefan Mayr, de la VDI la jornada de clausura de la misión de estudio en la sede del Banco de Inversión y Desarrollo, DEC, de Alemania, en Colonia la jornada de clausura de la misión de estudio en la sede del Banco de Inversión y Desarrollo, DEC, de Alemania, en Colonia la jornada de clausura de la misión de estudio en la sede del Banco de Inversión y Desarrollo, DEC, de Alemania, en Colonia la jornada de clausura de la misión de estudio en la sede del Banco de Inversión y Desarrollo, DEC, de Alemania, en Colonia los integrantes de la misión en la cena de despedida que la famosa periodista Hildegard Stausberg les ofreció el 27 de septiembre en su residencia de Colonia, al centro aparece, a la derecha de la señora Stausberg, de falda verde, el político alemán Conrad Adenauer, nieto del filántropo y político germano cuyo nombre lleva Lista de participantes en la misión de estudio México-Alemania 2018 de México, José Ignacio Mariscal Torroella, ex presidente de Uniapac Internacional, presidente de Invermar, integrante del Consejo de Administración de Grupo Bimbo, y presidente del Jurado del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje Víctor José Gavito y Marco, ex director general de Alpura, presidente de Comercializadora de Pan La Universal, vicepresidente de Coparmex e integrante del Jurado del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje María de Lourdes Gomory Martínez de Menéndez, secretaria de Confederación USEM y presidenta de USEM Yucatán María Gabriela Gomory Martínez, accionista de Grupo Industrial Don D. e integrante de USEM Yucatán María Fernanda Molina Patrón, directora de Administración de Servicios Aduaneros Consolidados e integrante de USEM Yucatán Manuel Alberto Fitzmaurice Villarreal, gerente general de Happy Gas e integrante de USEM Chihuahua Paola Rubí García Razo, coordinadora de Responsabilidad Empresarial de Confederación USEM Vladimir Pedraza Becerril, gerente general de Compite con Camin Mariana Núñez Almanza, coordinadora de Aseguramiento de Calidad de la EGADE, Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Erika Zdrubal Salas Abasolo, director de The Green Home Center de Zacatecas David Nacir Pérez Ramírez, director general de Solulim, de Querétaro, y ganador del reconocimiento Don Lorenzo Servitgen 2017, que incluye como parte del premio una beca para participar en la misión de estudio Natalia Cuevas Aguilar, directora general del APSO, de Ciudad Guzmán, Jalisco, y ganadora del reconocimiento Don Lorenzo Servitgen 2017 Carlos R. Menéndez Loza, presidente y director general del Grupo Megamedia de Perú, Ricardo Márquez Flores, ex vicepresidente del Perú y presidente de la Sociedad Nacional de Industria Bel Antonio Martín Reaño Vera, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industria de Colombia, Juan Camilo Montes Pineda, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, de Bogotá de Alemania, Joachim El Saizer, coordinador general de la misión por la BDI Juan Alberto Ekiwa Zamora, coordinador de la misión para México UTACNOT, coordinadora general de proyectos Ana María Puyalto Pardina, de la Fundación AOC y administradora de proyectos. Presentaciones de ponencias de la misión de estudio Innovación, Sostenibilidad y Ética 1. Misión de estudio 2018-2. La economía de Bavaria 3. Digitalización en la industria alemana 4. Centro Internacional de Ética, Wittenberg 5. Presentación de la BVI 6. Reseña gráfica de misión 2018. La publicación en Diario de Yucatán.